Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Amo, porque yo podría elegir hacer la intro en un momento en el que yo esté más presentable, pero no. Tiene que ser lo primero que grabe. La intro es lo primero que grabo, porque si no, después no la hago. Bueno, holís, recién me despierto, hoy es lunes, hoy rindo, un recuperatorio. Rindo a las 12, así que tengo tiempo, son las 8. Me voy a hacer unos mates, me adelanté y ya me cambié, yo generalmente me cambio antes de salir. Ah, me voy a hacer unos mates y rápido me voy a poner con la compu, porque quiero hacer unos choice más antes de irme. Y tipo 9 y media, ya preparo todo y me voy a rendir. Después del examen me tengo que ir directamente de Capital, me tengo que ir a Tigre Centro. Voy a hacer un estudio, un poco larga la jornada, voy a armar la mochila. No cargué los auriculares. Bueno, los voy a cargar ahora. Bueno, ya puse a cargar los auriculares, traje la billetera, tengo efectivo por si me llegan a cobrar el estudio. Y no aceptan crédito, mercado pago, lo que sea. Llevo el efectivo por las dudas, llevo la orden, llevo la orden. Yo soy de olvidarme estas cosas. Voy a llevar acá, la sube, los auriculares están cargando, espero no olvidármelos. Y bueno, como les digo siempre, todo lo que llevo generalmente acá, siempre está puesto, esto no, es decir, la desodorante, perfume, todas esas cosas, suelo llevarlas. Ah, la libreta, la voy a llevar. Ah, me corté con el papel. La libreta, hermosa. Mirenme. Mi cara, la cara de harto. Este es mi más grande, mi más grande logro, anatomía, un 6, y me tomé al jefe de cátedra. Es mi más grande logro. Y como les contaba en el video de hace muchas veces que subí de mi trayecto en la carrera de medicina, realmente haber rendido esta materia presencial, me hizo darme cuenta de qué tanto está bueno ser el estudiante promedio de medicina, estresarse y estar todo el tiempo quejándose de la carrera. Que no me gusta y que no quiero para nada encajar en ese estereotipo, como que lo único que tenga sea la carrera. No, pues no. Que no quiero pasarla nunca más mal preparando un examen, tampoco así como hoy, ¿no? Pero, nada, realmente me súper sirvió haber preparado eso. Tipo, yo la rendí, la cursé virtual. Entonces, como que el otro día hablábamos con una amiga de eso, de que creo que si lo hubiésemos hecho presencial, recursábamos. ¿A qué iba con todo esto? No sé. Tipo, bueno, ese final, tipo, me hizo darme cuenta de muchísimas cosas sobre la carrera y sobre lo que yo quería o no quería para mí en la facultad y nada. Bueno, al final lavé los platos, me bañé pero me lavé el pelo, me voy a lavar los dientes, que no me los lavé y me voy a hacer el skin care y me voy a arreglar la cara. Bueno, listo. Ya estoy, ya arreglé todo. Creo que no me falta nada, me falta poner los auriculares y nada más. Y ya me voy, ya son las 10, va, son 10 menos 5. Voy a salir a horario, así que genial. Bueno, como les digo, el outfit es tranqui, es una remera común, un pantalón. Me voy a llevar un suéter negro común. Nada, el otro mundo. Además, me podría poner un collar. Bueno, listo, ahí me puse el collar, me voy a poner perfume. Voy a, tengo acá la botellita de agua, la tengo que poner. Estoy limpiendo los anteojos, que es como también ritual antes de salir. Siempre me voy a limpiar los anteojos porque odio que se note que esté sucio y están sucios, claramente. No los limpio solamente cuando me voy. O sea, imagínense lo sucios que están. Tengo que, bueno, guardar este agua y guardar los auriculares y ya me voy. Rapidito. Bien, tengo todo lo importante. Lo más importante que tenía era, bueno, los papeles para hacerme el estudio, el DNI y lápiz 2B. Porque nos piden siempre lápiz 2B para reser... Nos piden siempre lápiz 2B para resolver las grillas porque las corrige una máquina. Así que, nada, eso es lo más importante. Lo tenemos, nos vamos. Bueno, ya salí y me agarré un yogur para, nada, para ahora porque tenía hambre. Así que, nada, estoy llegando a la parada y, nada, espero que se me haga leve el viaje y llegar con tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes del segundo parcial de patología, así que no, tengo el guardapulma en la mochila, llevo los apuntes para mirarlos en el bondi hoy, estoy con los ánimos en menos mil, sorry. Pero bueno, no quería no bloguear, o tal vez el día de hoy termine acá y grabé mañana, pero bueno. No le puse mucha onda, remera, pantalón, pantalón el mismo de ayer, me dejó la cadenita ayer, y nada, ya me tengo que ir, así que salimos para la facu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que voy a tener que usar el internet del celu, ayer lo usé para mirar una serie y para dormirme mirando YouTube, y me quedé sin datos, así que tuve que... Es la primera vez que me pasa de quedarme sin datos. Y tuve que recargar ahora, así que nada, voy a vivir a recargas. Bueno, son las 4 de la tarde, me di cuenta que no les blogueé nada durante el día, lo único que hice fue estar acá sentada, estudiando. Así que mucho de interesante no iba a haber, un timelapse no hice, porque como me voy a dedicar toda la semana a estudiar, va a haber seguramente miles de timelapse, así que nada, tranquis. No hice nada más que eso, igual voy a seguir, no sé si lo dije, son las 4, voy a seguir un rato más, y seguramente a la tardes y de la noche me vuelva a poner después. Pero bueno, nada, voy a seguir. Estoy, no estoy del todo cansada, no estoy del todo quemada, pero ya se empieza a sentir que estoy desde acá, o sea, que estoy acá desde las 10 de la mañana. Así que, nada. Bueno, Liz. Buen día. ¿Qué onda? Bueno. Bueno, buen día. Hoy es jueves. Hoy sí me agarran recién despierta. Estoy haciéndome el mate para ponerme a estudiar. Bueno, nada. Hoy es un día de estudio, puro y exclusivamente a estudio. Todavía no hay internet, pero se supone que hoy a la mañana la vienen a arreglar. Dios quiera que sí. Voy a estudiar, voy a leer, perdón. Ah, bueno, no sé cómo estará quedando este vlog, porque como que esta semana fue un poco caótica. Pero bueno, hago lo que puedo. Lo importante es la constancia. Y nada. Bueno, voy a tomar unos mates y me voy a poner a leer. Bueno. Van a ser las 10 de la mañana. Todavía no vino nadie a arreglar el internet. Pero bueno, yo acá estoy estudiando. La verdad es que últimamente estoy muy hambrienta. Así que voy a hacer un huevo. Bueno, ahí se está haciendo. Claramente no me salió perfecto. Pero bueno. Lo importante es comer. Que tengo mucho hambre. Acaba de llegar el técnico. Así que está arreglando. El módem no está acá. Está en la casa de adelante. Que es de mis papás. Está arreglando. Así que nada. Yo mientras voy a comer. Ojalá que se pueda arreglar. Porque vieron que a veces estas cosas. Como, bueno, no las podemos arreglar. Tenemos que traer tal y tal cosa. Y venimos mañana. Ojalá que se arregle hoy. Y bueno. Ya está por terminar el tiempo para sacar el huevo. Y voy a comer, tomar mate y seguir estudiando. Bueno, como ven, no salió. Pero bueno, vamos a ver si por lo menos adentro quedó suavecito. Ahí sí. Bueno, nada. A nada, chicos. O sea, tampoco quedó tipo esto como alrededor. Sino que me quedó separada la yema de la clara. Pero bueno. Nada. Es lo que hay. A leer. Acá estamos. A full. Bueno. Tenemos wifi. Nos cambiaron el aparato. Genial. Por lo menos actual. No sé. Todavía no charlé cuál había sido la causa. Pero. Porque no me encargué de eso. Pero. Nada. Genial. Seguramente el equipo o era muy viejo. Para mí. Lo hacen a propósito. Tipo. Hacen que dejen de funcionar tipo los routers. Viejos. De todas formas no era tan viejo. Pero. Cada dos por tres tipo sacan aparatos nuevos. Y. Yo creo que es eso. Como que los inhabilitan. No sé. Pero bueno. En otras noticias. Estoy avanzando. Creo que un poco lento. Pero. Lo importante es avanzar. Me parece re loco. Porque. Mi yo. De hace unos años. De hace unos años. Del año pasado. Hubiese enloquecido. Teniendo que preparar. Un parcial. De una materia. Pesada. En menos de una semana. Pero después de este año. Que. Te dan con un palo. Tipo. Nos dieron. Literalmente nos dieron con un palo. O sea. No. No exclusivamente a nosotros. Digo. El año en sí. Tercer año de mi carrera. Es así. Entonces. Nada. Tipo. Re loco. Entonces. Nada. Tipo. Como que ya. Ya nos acostumbramos. Ya. Ya está. Tipo. Estamos acostumbrados a lo peor. Nos acostumbramos a preparar parciales. En muy poco tiempo. Y nada. Así que por eso no estoy nerviosa. O sea. Veremos el día. Del examen. Cómo llego. O sea. Si llego o no llego. A estar preparada. Yo creo que sí. O sea. Quiero creer que sí. Pero bueno. Todo puede pasar. Bueno. Me voy a hacer un jugo. Me voy a exprimir un pomelo. Y una naranja. Ahora voy a hacer un mit de estudio. Con una compañera. Estoy un poco que me desconcentro. Así que nada. Me viene genial. Y qué más. Bueno nada. Ya hay wifi. Ya todo. Todo volvió a la normalidad en esta casa. ¿Saben? Es que es muy aburrido. Tipo. Realmente. No sabía lo adicta que era internet. Hasta. Hasta ahora. Como en esta casa no tenemos cable. Tipo. No teníamos nada para hacer. A la noche. Era como. Bueno. ¿Qué se pasa? Por suerte comí el huevo. Se me pasó el hambre. Pero sigo como. Con una ansiedad. No sé cómo explicarlo. Entonces capaz este jugo. Así que se me pase. Como les mostré. Recién estuve estudiando. Miren. Me corto el pelo. Nada. Eso. Porque en el medio. Me bañé. O sea. En el medio de que estudié y todo. Me bañé. Y de paso. Aproveché. Y me corté el pelo. Porque lo tenía medio feo en las puntas. El dato. Bueno. Me estaba durmiendo sentada. Mientras. Estudiaba. Creo que el último clip. Igual que vieron. Igual que vieron. O sea. Lo anterior que vieron. Fue yo recién despertándome. Pero en el medio. Estuve estudiando. Más o menos. Hace una hora y media. Estoy estudiando. Y ahora. Me había agarrado hambre. Y encima. Me estaba medio durmiendo. Me estaba medio durmiendo. Así que. Eh. Nada. Comí algo. Y me puse a ver un vlog. De 10 minutos. Y ahora. Voy a seguir. Estoy tomando agüita. Pero. Bueno. Nada. Eso. Hoy. Hoy. Me siento un poco. Cansada. No quemada. Pero sí. Estoy cansada. Como que necesito un. No sé. Como un. Inyectarme cafeína. No sé. Por eso. Acabo de comer. A ver. Si puedo. Si puedo recuperar. Energía. Si es eso. No sé. Eh. El día está hermoso. Me gustaría. Poder estudiar fuera. Pero. Tengo que usarla con pusio. Sí. Porque no tengo impreso. Eh. Los exámenes. Entonces. Nada. No estoy haciendo. Choice. Nada. Necesito verlos. Así que nada. Ahora voy a seguir. Un rato largo. Y supongo que recién voy a cortar. Son las 11. Empecé. 9 y 20. 9 y media. Para ahí. Y supongo que voy a cortar directamente. Cuando almuerce. Y. Nada. Eso. Nada interesante. La verdad que este vlog. Me parece que es re aburrido. Pero bueno. Bueno. Son las. Cuatro y media. Eh. Estoy. Un poco agotada. La verdad. Eh. Terminé. De. Verchois de un tema. Así que. Voy a aprovechar a descansar ahora. Antes de arrancar con un tema nuevo. Agotadísima. Eh. Pero bueno. No queda otra. Más que descansar. Y después seguir. A ver si estamos o no. No queda otra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.